¡Hola a todos! Bienvenidos a otro episodio de Sección Alcohólica. Antes de empezar el video quiero decir que estoy muy feliz, estoy quebroto de la alegría, estoy como una mariposa en pleno vuelo, porque ya somos más de 500 suscriptores, lo que significa que estoy a un paso de volverme a la Luisa Fernanda W. de la coctelería. Así que vamos a hacer un coctel clásico para celebrarlo directamente desde Cuba, el mojito. Vamos a darle. Lo primero que tenemos que hacer es partir nuestro limón. Solamente necesitamos usar la mitad del limón, pero le vamos a arrancar las punticas por aquí. No, esto ya no sirve. Vamos a partir a la mitad. Y esto. Y, 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 y. Vamos a usar 8 hojas de hierbabuena. Una discusión entre si se debe usar mento y hierbabuena para este coctel. Personalmente me gusta mucho más el olor a hierbabuena, así que vamos a usar esta. Vamos a usar 8 hojas. ¿Cuántas llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Vamos a agregar 2 cucharadas de azúcar. Si de pronto tienen un amigo muy delicado que le sepa muy fuerte el licor, también le pueden adicionar media onza de sirope. Para que le quede más dulce a la señorita. Y ahora vamos a proceder a macerar. Como no queremos dañar las hojas, sino que simplemente queremos que éstas liberen su sabor y su olor, vamos a hacerlo con poca fuerza. La idea no es destruir la hoja. Vamos a agregarle un poco de hielo picado a nuestro coctel. Vamos a proceder con 2 onzas de rum blanco. Vamos a agregarle un poco de hielo picado a nuestro coctel. Vamos a agregarle un poco de hielo picado a nuestro coctel. Vamos a agregarle más hielo. Y ahora vamos a rematar con soda. Y ante ustedes, el mojito. Como pueden ver, dejarme y suce unas hojas de menta y una rodaja de limón. Ahora, si quieren más cocteles como éste, recuerden, déjenme en un comentario y sugiéranme qué cocteles les gustaría ver. Déjenme en su me gusta. Déjenme en... ya no me pueden dejar más cosas. Suscríbanse a mi canal y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.